Bien, encontré este proyecto de semáforo simple que me parece interesante compartirlo con ustedes. La idea sería, en torno a una placa programable, en este caso de tipo Arduino, programar un semáforo que tenga tres luces y las encienda en secuencia. La lista de materiales aparece acá. Vamos a utilizar en el simulador un Arduino, una protoboard, los cables necesarios, los 3 LED de colores y tres resistencias de 220 ohms. Acuérdense que las resistencias se configuraban o se le asignaba la propiedad de la resistividad justamente cambiándole la propiedad al número deseado. En este caso 220 ohms. Ahí está el esquema eléctrico que vamos a utilizar. Yo voy a hacer una variante que se parece más a lo que habíamos visto en la clase, pero sepan que acá en esta página se pueden tener una referencia si ustedes quieren trabajarlo con este diseño alternativo. Y el programa que vamos a utilizar es este. En Tinkercad lo que se utiliza es el código al estilo de Arduino. No se usan bloques, sino que se usa el texto, pero nosotros vamos a aliviarnos del trabajo de inscribirte del código ya copiándolo y pegándolo. ¿Va? Por acá. Y ya lo tengo yo en el blogger. Bien. Acá entienden la dirección. En cualquier cosa busquen semáforo simple, salidas digitales con Arduino. Busquen este texto. Sin los guiones y van a encontrar la página rapidito. Bien. El programa básicamente tiene siempre dos componentes. Tiene un módulo con una sección void setup. En void setup lo que hace es, se expresa la configuración de los elementos al inicio del programa. Acá tenemos que el pin 13, el modo del pin 13 va a ser de salida. El modo del pin 12 va a ser de salida. Y el modo del pin 11 va a ser también de salida. Significa que vamos a usar entonces los pines 11, 12 y 13. Y ya para empezar el programa, lo primero que se va a hacer, se va a escribir en la señal digital, bajo. ¿Qué quiere decir bajo? Se va a escribir un cero. En el pin 11, en el 12 y en el 13 se va a escribir el valor cero, que va a ser ausencia de voltaje. Son salidas digitales, por lo tanto va a haber o falta de voltaje o expresión de voltaje. Esto va a ser la manera como se va a interactuar con los pines digitales. Luego, el void setup vendría a ser en microbit lo mismo que al iniciar o al inicio. Se hace solo una vez al principio, todo esto. Y después, void loop. Void loop en Arduino quiere decir que siempre están presentes en los programas de Arduino. En los esquemas de Arduino está el void loop. Que quiere decir que esto se va a realizar por siempre. Se va a ejecutar la primera sentencia. Después que termine, va a seguir con la segunda. Después sigue con la tercera. Va a seguir con la cuarta sentencia. Y así correlativamente hasta que llega a la última sentencia. Cuando llega a la última sentencia, vuelve a ser la primera. Vuelve a ser la segunda. Vuelve a ser la tercera. Hasta que llega al final. Y ahí vuelve nuevamente a iniciar. Esto está continuamente ocurriendo. Secuencialmente, cuando llega al final vuelve a iniciar. Y es un proceso que a menos que le interrumpa el operario o se corte la energía. Va a estar ocurriendo permanente. Bueno, vamos, manos a la obra. Bueno, por lo pronto, este código es el que vamos a usar. Ya lo copio. Botón derecho. Copiar. Y voy a venir acá a TinkerCAD. Y ya voy a tomar mi Arduino. Para trabajar. Y acá en código, voy a elegir que voy a trabajar con texto. Voy a trabajar con texto exclusivamente. Si se fijan, acá ya hay un void setup y hay un void loop. La cual se los dije hace ratito, ¿no? El void setup está siempre. Esto lo podremos borrar. Y el void loop también está siempre. Lo vamos a borrar. Es un programa de muestra este. Pero insistir en que el al inicio y el por siempre está presente permanentemente. Eliminamos todo y pegamos el programa con el que vamos a trabajar. Trabajar con esta placa. ¿Está? Vamos a poner un comentario. Asterisco, asterisco, barra. De esta manera. Vamos a encerrar acá cualquier comentario para documentar el código, ¿no? Vamos a poner el semáforo, el tiempo para el pilde, simple, práctica y con el margen 08, 09, 20, 20 y el autor. Autor. De esta manera ustedes pueden encerrar comentarios para identificar si acá no pusieran esto sería un problema. Tienen que empaquetar o aislar los comentarios con estos dos. En consecuencia, no. Retrobar la asterisco para iniciar el comentario y asterisco, retrobarra para cerrarlo. ¿Está? Y pueden hacerlo en cualquier lugar también. Tienen que poner un comentario al final. Entonces, de nuevo, ¿no? Este, 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 es un comentario al final. Ahí está. Si quieren colocar un comentario en medio, colocan a continuación la sentencia. Por ejemplo, acá. Agarro asterisco. Este es el primer preso. Salida. Salida. ¿Ven? El 11 va a ser de salida. Bien, ahora en el por siempre, en el void loop, en el por siempre, en el repetir, que es un bucle, van a ocurrir varias cosas. Primero, escritura digital en el 13 en bajo. Parece que es una repetición, porque ya viene valiendo bajo, pero van a ver que tiene sentido. Y se va a escribir en el pin 11 un valor alto. Va a encender. Luego va a haber una demora de 5.000 milisegundos. Son 5 segundos. El pin 11 estaba en alto, lo voy a escribir en bajo, o sea, voy a apagar el pin 11 y voy a prender el pin 12. El pin 12, espero un segundo, apago el pin 12, el digital drive, en low es apagarlo, o sea, estoy escribiendo un valor digital en el pin 12 que es bajo, que es el off. Y voy a prender, voy a encender el pin 13, voy a esperar 5 segundos, y después voy a volver a empezar de vuelta, ¿está? ¿Esto cómo se interpreta? Ahora lo vamos a ver, es, enciendo una luz, espero 5 segundos, apago esa luz, prendo la otra, espero un segundo, apago la luz anterior, prendo la siguiente, espero 5 segundos, y vuelvo a repetir, vuelvo a empezar acá de vuelta, ¿está? Bueno, vamos a hacerlo, ya vimos los elementos que previsábamos, ya estamos trabajando con código de texto en esta placa de arduino, y lo único que resta es comenzar el trabajo, ¿está? Así que vamos a apagar la parte de código, vamos a poner la placa de prueba, la vamos a utilizar, que es esta de aquí, vamos a poner los 3 leds, uno rojo, uno amarillo, ya lo ponemos por acá, uno rojo, uno amarillo, ya le cambiamos el color a este, amarillo, y uno verde. Por ahí, está, le ponemos un color verde, y precisamos la resistencia de 220, que van a funcionar como limitadores, 220 ohms, van a ser los consumidores de corriente para proteger a los leds, y también lo puedo copiar, así que es el control C, un control V, acá tengo el otro, ahí está, ahí se pegó, van viendo como, van funcionando el esquema, ¿no? voy poniendo la patita del positivo, ¿no? en esta vía, en esta vía, está llegando al positivo, y voy a pegar de vuelta, el gasito de este, y el gasito para la resistencia, lo voy a poner por acá, y me quedo ahí, y bueno, ya tengo mis 3 leds con mis 3 resistencias que le protegen, ¿está? cátodo y anodo, en anodo va el positivo, en cátodo va el negativo, ¿está? cátodo negativo, anodo positivo, cátodo negativo, anodo positivo, ¿está? o sea que, de esta patita, tengo que sacar un establecito al, al, en este caso, al negativo, bien, sí, está bien, después otro acá, también va el negativo, y otro por acá, que va al negativo, negativo, ¿está? como los cables, como el negativo siempre lo estamos asociando al, al negro, voy a cambiar los colores de los cables a negro, ¿está? y ahora, tengo que traer la señal del positivo a cada uno, ¿está? puedo traer por, por el otro lado, a ver si puedo mover esto para acá, bueno, que parece que fue... bien, voy a pasar para acá, va a tener cerca las salidas nada más, voy a poner el 13, el 13 que voy a conectar acá, acá, y este lo va aquí, Bien, el pin 13 lo voy a poner acá, va a ser rojo, voy a levantarle y le voy a poner el 13, el 12, es positivo, es amarillo, le voy a poner amarillo, y el 11 al verde, vamos por ahí por ahora, levanto y corro, corro, muy bien, a ver cómo nos quedó, nos quedó, nos quedó, voy a poner para acá, y puedo poner por abajo, no, 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 bien, tenemos, y el negativo, va acá al valor ground, que miren, les voy a mostrar que lindo que queda, cuando sacamos, pero lisito, por los verticales, haces clic en los ángulos, y podemos ir ajustando los angulitos para que quede un diagrama bien prolijito, y te lo voy a sacar, bien. Bueno, entonces ahora vamos a iniciar el programa, debería funcionar entonces, no, ground es negro, vamos a poner color negro, que tenga el color del cable no le afecte al funcionamiento del circuito, es únicamente a efectos de, de dar, eh, un valor simbólico para recordarnos que es lo que está ocurriendo en cada, en cada caso, no. Ahí está. Muy bien. Bueno, si todo debería funcionar, al iniciar ahora la simulación, deberían estar prendiéndose las luces. Verde, amarillo, rojo. Ahora, debería pasar a verde, amarillo un segundo, rojo. El tiempo de simulación acá es medio tramposo, porque lo muestra como mucho más rápido, pero si es apreciable, es una pausa. ¿Ya? Vamos a detener la simulación, para mover la placa. Vamos a moverlo de esta manera. No importa como lo coloquemos, no se nos va a, no se nos va a desarmar. ¿Ya? Bueno, y así quedó hecho, este semáforo básico.